Morena iniciará una cruzada en todo el país para exhibir a los diputados traidores a la patria, que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el dirigente de este partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlaly Hernández. En conferencia de prensa conjunta, los dirigentes morenistas advirtieron a la oposición que las cosas no se van a quedar ahí, con la traición al pueblo, a través de su voto en contra, por lo que se realizará una campaña de defensa de la soberanía nacional, colocando mantas, carteles y otros materiales gráficos, con el rostro y el nombre de los diputados que le fallaron al pueblo. Vamos a pedirles a los diputados que vayan, informen sobre la tarea legislativa, no es campaña política, no creo que haya ahí ninguna contradicción, pero como lo señaló la secretaria, va a ser en todo el país. Entonces, vamos a colocar las fotos, los nombres y los partidos de los traidores a la patria en las plazas públicas, vamos a ser ahí los tendederos de los traidores, para que la gente vea quiénes son los que traicionaron a la nación. Entonces, en todas las plazas públicas la gente va a poder identificar a los vendepatrias, es una actividad que vamos a hacer en todo el país. También nos hemos puesto de acuerdo con los diputados, como lo señaló nuestra secretaria, para que en aquellos lugares donde se hicieron asambleas informativas, regresen y hagan otra asamblea informativa para que el pueblo de México esté enterado de qué es lo que sucedió, por qué votaron los traidores a la patria, en contra, por ejemplo, de que en la Constitución se hubiera establecido de manera garantizada un esquema de tarifas más barato para las familias y para las empresas, para los ayuntamientos en el alumbrado público. Citlaly Hernández anunció que en las plazas públicas se pondrán muros de la ignominia y tendederos para que se conozca qué se votó y quiénes votaron en contra. El líder de Morena señaló que pedirá a sus diputados federales que informen al pueblo lo que hicieron los legisladores vendepatrias, para que en las elecciones del próximo 5 de junio la gente también considere eso a la hora de votar en los seis estados donde se renovará la gubernatura.